Bueno amigos, aquí estamos con otro nuevo video. Solamente les quería mostrar medallas para caballero. Miren. Miren. Son medallas. La Virgen de Guadalupe. Entonces, para aquellas personas quieran comprar. Es otra medalla esta. La Virgen de Guadalupe. Miren esta. Está bonita. Una cadena. 396 dólares. 396 dólares esta. Esta. La primera. 916. Y esta otra. Miren. Está bonita. Esta sale en. 500. No. 429. Y este otro. Miren. Esta. 515. Esta grande. Esta grande. Ven. Y este. Miren. 702. Esta. Ven. Está bonita la medalla. Entonces. No. Nomás dije. Ahorita les voy a hacer este pequeño corto. Pues porque. Dije yo. Este. 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 Si eres primero. Primera vez que miras este video. Solamente. Este. Sígueme por YouTube. O por la cuenta de Facebook. Dale like. Al Facebook. Y. Sígueme. En la cuenta de Facebook. Como está la joyería. En YouTube. O en Facebook. Y. Recordando amigo. Que va. A lo mejor este. Se hace la rifa dice. Para el 14 de febrero. Entonces. Este. Ahí estamos. Este. Sí se va a hacer la rifa. Para el 14 de febrero amigo. Entonces. Este. Aunque sea poco. Pero sí se va a hacer. Porque. No llegamos a la meta de los videos. Y cosas de eso. Pero. Este. Cualquier pregunta sobre la. Las. Este. Medallas. Este. Sobre las. Sobre las medallas. Ahí está el número de teléfono. O. Por las redes sociales. Con Twitter. Como Victor Pelagio. La joyería. También el nombre de la joyería. Y. Ahí estamos. Saluditos. Y cuídense mucho a todos. Cos. ¡Gracias!